Música Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. La 33ª edición de la Jornada Económica de Fucrea dejó como resultado varias conclusiones relacionadas con las perspectivas económicas del agro frente a un contexto externo adverso. Desde el fortalecimiento generalizado del dólar ante las principales monedas del mundo, la paulatina y moderada desaceleración de la economía china, la profundización de la recesión de Brasil, al notorio freno de la inversión en Uruguay, la caída del mercado laboral y el descenso local del consumo son apenas algunos de los puntos tratados en una jornada por la que desfilaron por el estrado más de una decena de técnicos y expertos en producción económica, así como los propios productores Fucrea que dieron su visión respecto de la actualidad. La sala de conferencias del Lato albergó casi la totalidad de las plazas existentes y una platea televisiva por cable e internet a través de Charrua Televisión que marcó el elocuente interés por las exposiciones anunciadas. Florencia Carriquiri, de la consultora de Lloyd, fue la encargada en romper el hielo recorriendo prácticamente todos los rubros del agro. Según la economista, aún contemplando un clima normal, los márgenes de los productores agrícolas continuarían siendo muy acotados en el ciclo entrante. En ese marco, el área agrícola de Secano tendría un nuevo y significativo ajuste en el presente ciclo. En una perspectiva de largo plazo, Uruguay es competitivo en la producción de alimentos, sin embargo, en el corto plazo, según Carriquiri, será clave cuán rápido se ajusten los costos. La producción de carne, si bien mantiene firmeza los precios internacionales de los productos y por ende en el precio del ganado, es probable que en el mediano plazo también deba enfrentar presiones bajistas. A nivel de la lechería y tras las dificultades enfrentadas en el presente ejercicio, se avizora un panorama algo más favorable en un marco de cierta recuperación de las cotizaciones internacionales. Las declaraciones de Carriquiri fueron formuladas antes de que se conociera, obviamente, una nueva baja en el precio de la leche. Al cabo de la presentación, dialogamos con la economista Florencia Carriquiri. Estábamos comentando justamente de un escenario económico en general que ha cambiado muy radicalmente y eso obviamente pega mucho en el sector agropecuario. El sector agropecuario venía de una década de gran bonanza, de crecimiento fuerte de la inversión, de crecimiento fuerte de la producción y apuntalado en buena medida en un contexto internacional muy benévolo que se ha empezado a revertir de forma bastante radical. En ese escenario, como estamos viendo al sector, estamos con un segundo ejercicio, 2015-2016, de retracción en la agricultura. La área agrícola cayó fuerte en el trigo, va a estar cayendo también presumiblemente en el próximo verano a nivel de la soja, en un marco donde los márgenes cambiaron radicalmente. Si bien los costos con la suba del dólar han empezado a moderarse, la verdad que no se han moderado al ritmo que han caído los valores de venta. Los commodities agrícolas acumulan bajas de más de 40% desde lo que habían sido los picos de inicio de 2014. Bueno, y sin duda que eso está pegando en la ecuación agrícola. Por otra parte, tenemos a una situación ganadera algo más heterogénea, la lechería enfrentando dificultades relevantes, fruto de los problemas climáticos, pero también de la caída bruta de los valores de la leche a nivel del productor. Allí hay quizás alguna expectativa de un panorama algo más auspicioso para adelante. Los últimos remates de Fonterra vienen recuperándose de forma bastante clara. En los últimos remates las cotizaciones de los lácteos. Y se aguarda entonces que también si junto con las cotizaciones internacionales empezáramos a ver algo más de fluidez en los negocios de la industria láctea. Por ejemplo, con Venezuela estamos con semanas claves en ese sentido en la reanudación de los negocios con este mercado. Bueno, podríamos ver quizás un freno en el ritmo de caída de los valores de los lácteos y cierta recuperación para adelante. Y en ese escenario la carne se mantiene. Yo te trasladaría una pregunta que se te hizo allí después de la presentación por alguien que vio o por televisión o que estaba aquí presente. ¿Cómo se explica que la carne se despegue del resto en cuanto a ese escenario negativo? Bueno, sí, es cierto que la carne ha mantenido una firmeza destacada en este panorama internacional. En buena medida, lo que señalábamos allí también con la pregunta es que a nivel de la carne la oferta operó en sentido contrario a lo que vimos, por ejemplo, en los granos. Tuvimos en los últimos años crecimientos muy fuertes de la oferta de grano que contribuyeron a la baja de los commodities. En el caso de la carne veníamos con la oferta evolucionando en sentido contrario. Stocks vacunos que venían cayendo de forma bastante importante en algunos países y productores importantes en Estados Unidos, en Australia. Y si bien es esperable que esa oferta empiece a reaccionar, hay ciclos biológicos que respetar a nivel ganadero que hacen que la reacción no pueda ser demasiado inmediata y que hayan generado en estos momentos bastante más resistencia de los valores internacionales. En la base del análisis de Deloitte, ¿esperan que el sector cárnico siga demandado como hasta ahora? A nivel de la demanda, tendemos a pensar que es esperable que se mantenga la firmeza por las proteínas en general en el mundo. Si bien China se está enlenteciendo y eso supone que el ritmo de incremento de la demanda se está enfriando, tendemos a pensar que vamos a seguir viendo demanda de alimentos en el mundo y que eso es una tendencia que vino para quedarse. Lo que sí está sucediendo para la carne vacuna es que hay muchas presiones bajistas en cualquier caso sobre las cotizaciones. La oferta va a empezar a responder con valores de los granos tan bajos, con costos de producción en Brasil y en otras zonas del mundo bajando. Es esperable que los precios también tengan algún ajuste bajista. Estamos además con descensos importantes en algunos productos sustitutos. La carne suina, la carne de ave también. Eso es una presión para la baja de la carne vacuna. Y de allí que advertimos que más allá de que la demanda no tenga un recorte muy brusco, es esperable cierto descenso en cualquier caso de los valores desde las cotizaciones extraordinariamente altas que tenemos actualmente.